Música Todo es variable, pero nadie es que se acerque acá y ve si es la verdad. O sea, ellos dicen, no, mirá, escúchame, es así, también hay que levantarlo porque ahí se van y se refugian gente que tienen deuda pendiente con la conciencia. Se van y dicen gente que dice que vienen de otras villas para vender drogas y que nosotros los aplaudimos. O se van, o mejor dicho dicen, no, porque esa gente trabaja con puntero político de acá porque quieren impedir la obra, quieren impedir que se hagan las viviendas. No, nadie quiere impedir nada. Simplemente es por eso. Nosotros juntábamos esto y bueno, presentarle a algún juez o presentarle a un fiscal que determine la causa que diga, bueno, esta es la gente que está en los predios. Y que diga, a ver, quién es el que tiene deuda o que le debe algo a la justicia. Es preferir estar adentro de una oficina y decir, sí, desalojen. Pero en ningún momento vino a ver si verdaderamente las familias que están en la calle o los chicos que no tienen un techo donde vivir y que venga y diga, no, mirá, bueno, vamos a evaluar la clase de gente aquí y acá. Y bueno, esta criatura, esta gente sí necesita y le vamos a dar una asistencia. El Estado le dé una asistencia. Es muy fácil determinar y sacar 300 familias y decir, sí, desalojen, vengan, quémele, porque anoche era imposible parar. Éramos cuatro personas tratando de parar a la policía para que no queme y lastime, para que no lleve gente detenida. Eso es lo que queremos saber, porque en el municipio no se acercó nadie a fijarse verdaderamente en la necesidad de la gente. Eso es lo que queremos saber.